Buen día, mi nombre es Mariano Drinkovich. Hoy es viernes 28 de agosto y siendo las 10.30 horas, les doy la bienvenida desde Vicunia, Maquena. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Experiencias para repensar la producción agropecuaria en zonas periurbanas. A cargo de los oradores Tomás Mata, Juan Manuel Pico, Luis Pablo Parnati y Federico Volati. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas. Al finalizar la presentación, les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad recibida y al tiempo que dispongamos para que puedan responderla. Intentaremos revisarlas a todas. Y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la disertación. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio Aprecid, dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag Congreso Aprecid y así no perderse de nada. A continuación voy a hacer una presentación de cada uno de ellos. Tomás Mata, ingeniero agrónomo con un posgrado en agronegocios y alimentos. Actualmente ocupa el rol de gerente de certificaciones en Aprecid desde hace cuatro años, donde tiene a cargo las iniciativas de programas sustentabilidad y certificaciones junto al sector público y privado. Tiene experiencia en empresas nacionales e internacionales de insumos y producción agrícola. Participa activamente en foros nacionales e internacionales referidos a las temáticas de producción sustentable. Juan Manuel Pico, ingeniero agrónomo, regresado en el 2011 de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente desarrolla la maestría en protección vegetal en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Desde el 2014 trabaja en la Estación Experimental del INTA Rafaela, en el área de producción vegetal. En especialidad de malezas, realizando las investigaciones relacionadas al manejo y control de malezas. Está a cargo de la producción agrícola de la Asociación Cooperadora del INTA Rafaela. Superficie en la que cada uno de esos lotes está en el límite periurbano de la ciudad de Rafaela y por tanto afectado a la ordenanza local. Miembro de la Regional Aprecid de Rafaela. Profesor adjunto de la Cátedra de Agronegocios de la Facultad Regional de Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional. Luis Pablo Panatti, ingeniero agrónomo. Egresado de la Universidad Nacional de Rosario en 1996. En el Departamento de Marketing de Dupont en 1996. Departamento Comercial de Agar Pros S.A. del 96 al 97. Asesor técnico y fitosanitario de semillas en Montemaís. Desde el 97 y hasta la actualidad. Titular de LPP Asesoramiento Agrícola desde el 97 y hasta la actualidad. Consejero titular de la Cooperativa Agrícola de Montemaís Limitada desde el 2017 y hasta la actualidad. Miembro fundador de Chacra Justiniano Pose desde Aprecid 2016 hasta la actualidad. Vicepresidente primero del Consejo Asesor Regional Córdoba de Coninagro. Recientemente designado consejero por Coninagro en el Centro Regional Córdoba de INTA a partir de octubre de 2020. Productor Agrícola desde el 97 y hasta la actualidad. Federico Bolatti Ingeniero Agrónomo. Reexhibido en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Asesor privado. Productor agropecuario. Promotor. Asesor del Grupo Cambio Rural Corral Sustentable. Docente de nivel terciario en Tecnicatura Superior en Agro-Bioeconomía. En la Escuela Normal Superior Maestros Argentinos de Corral de Bustos. Ahora sí, señor director, lo dejo con la presentación. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Pablo Panatti. Soy ingeniero agrónomo de Montemaís en el sureste de la provincia de Córdoba. Asesor técnico de distintos establecimientos agropecuarios aquí de la zona. Miembro de la regional Justiniano Pose de Aprecid y miembros del Chacras de la misma regional. También soy productor agropecuario, donde tengo campos en producción agrícola en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y campos en la zona de influencia aquí de Montemaís también. Y nombrar Montemaís en lo que refiere a producción en campos periurbanos realmente es muy importante, ya que nuestra localidad ha sido eje de una discusión hace cinco años acerca del uso de fitosanitarios y de la forma de producir en ambientes periurbanos que fue muy controversial y que alcanzó una importancia no solo por parte de vecinos, técnicos y productores de la zona, sino que también a nivel nacional, teniendo repercusión en los medios y con la intervención de autoridades provinciales, nacionales. Por lo que el motivo de esta presentación es comentarles un poco el origen de cómo fue esta discusión en su momento y cómo esto derivó en la creación de una ordenanza municipal que rige desde esa época, desde el año 2015 y qué legisla acerca del uso de agroquímicos y de la forma de producción periurbana y qué es lo que estamos haciendo hoy los productores, que estamos trabajando en estos campos para poder producir cumpliendo con la legislación vigente. De esta manera, y compartiéndole ya la presentación, como les decía, es contarles qué experiencias hemos tenido en estos años en estas zonas de producción periurbana alrededor de la localidad de Montemais. Montemais es una localidad que se encuentra en el sudeste de la provincia de Córdoba, es un pueblo de 8.000 habitantes, a 300 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y a 220 kilómetros de Rosario, se encuentra dentro de lo que es zona núcleo, zona núcleo cuando hablamos de norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, con suelos con un alto índice de productividad, suelos en su mayoría clase 2, y donde el eje de la producción agrícola gira alrededor de la producción principalmente de trigo, maíz y soja, y también la producción pecuaria es importante, ya que hay tambo en la zona, hay producción de cerdos con criaderos de miles de madres y frigorífico propio, y también la industria metalmecánica es importante, ya que además de la presencia de dos fábricas, como Agrometal e Ingersoll, que fabrican y exportan sus productos, hace unos años también se creó la industria FRAGAR, la fábrica de FRAGAR, que es importante mencionarla para mostrarla después, ya que ellos desarrollaron una de las herramientas que estamos utilizando hoy en la producción de lotes periurbanos. En esta zona, en Montemaís, desde el año 2004, comenzamos a, o se implementa, la ley 9.164 de la provincia de Córdoba, una ley muy completa, muy avanzada para la época, que no solo hablaba o ponía límites al uso de fitosanitarios, en base a su categoría de toxicidad principalmente, sino que ya también establecía el uso obligatorio de la receta fitosanitaria, que en ese momento se hacía de papel y hoy ya se ha implementado en forma online, y que ya reglamentaba a las tres figuras principales de la aplicación, que son el usuario responsable, el aplicador y el asesor fitosanitario. Pero los dos principales artículos de esta ley, creaba, como les decía, una restricción en base a la categoría de toxicidad, siendo que, en el artículo 58, en las aplicaciones aéreas se prohibían hasta un límite de 500 metros de plantas urbanas, y a partir de los 500 metros hasta los 1500, permitía el uso de clases toxicológicas 3 y 4. Y con respecto a las aplicaciones terrestres, se permitía, desde el límite de plantas urbanas en adelante, el uso solamente de clases toxicológicas 3 y 4, y a partir de los 500 metros en adelante, cualquiera de las categorías de toxicidad establecidas por el CENASA. De esta manera, esto creaba un marco legal, por lo cual los productores y técnicos debíamos seguir para regularizar y tener una guía para el uso de fitosanitarios dentro de todo el ámbito de la provincia, ya sea periurbano o el ámbito rural. De esta manera, una vez establecida esta ley, aquí en Montemay pasaba algo muy particular. Los vecinos notaban que había un alto caso de incidencia de enfermedades graves, como cáncer, abortos espontáneos, enfermedades respiratorias, que llamaba la atención, principalmente comentarios entre médicos, gente del hospital, autoridades municipales. Por lo tanto, movilizados por este problema, un grupo de vecinos, agrupados en lo que se llama una red de prevención, realizan un censo de salud en el año 2007, llevado adelante por vecinos aquí del pueblo, maestras voluntarios, donde se verifican las sospechas que había de altos índices de cáncer, artritis reumatoide, lupus e hipotiroidismo. Esto es realizado a través de un simple censo. Por lo tanto, esto enciende luces de alarma entre los pobladores, por lo que, años más tarde, en el año 2014, el intendente convoca a la red universitaria de Ambiente y Salud, encabezada por el doctor Medardo Ávila Vásquez, para una investigación y un relevamiento para conocer el perfil sanitario de los 8.000 habitantes de la localidad de Montemais, y qué conexión o qué incidencia podía tener la forma de producción u otras cuestiones ambientales en la incidencia de estas enfermedades. Así fue como, meses después, se muestra los resultados de esos estudios con algunos resultados inquietantes, como por ejemplo, podía verse cuando se mostraban los casos de cáncer a través de un plano del pueblo, poder ver en los puntos verdes casos diagnosticados de enfermedades de cáncer, o con los puntos rojos casos diagnosticados ya fallecidos, y era realmente impactante ver en que en casi toda la manzana del pueblo había, y esto a su vez se había complementado con otros resultados, acerca, por ejemplo, de la alta tasa de uso de pesticidas, casi de 10 litros kilos por hectárea por año, que si hablamos de las 65.000 hectáreas que abarca la zona de Montemais, eso nos lleva a un cálculo estimado de 630.000 kilos litros de pesticidas utilizados por año, y también mostraba otros índices de distintas enfermedades relevadas, como por ejemplo, incidencia de casos de cáncer, donde se mostraba que, mientras en la ciudad de Córdoba la incidencia era de 260 casos cada 100.000 habitantes, Montemais arrojaba un proyectado de más de 700 casos cada 100.000 habitantes, lo que casi triplicaba la media de la ciudad de Córdoba, o por ejemplo, casos de abortos espontáneos, donde la media nacional estaba en el orden del 3% y Montemais mostraba un índice del 10%. Sin embargo, este estudio ha sido cuestionado, en el 17 de abril del 2015, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba emite una resolución donde dejan constancia que ellos no habían autorizado la realización del trabajo científico aquí en la localidad de Montemais. Incluso en esa misma resolución se menciona que se había dado información a los medios de comunicación de estos datos recolectados, llegando a conclusiones que carecen de asideros científicos, ya que este trabajo relacionaba directamente los casos de enfermedades con, si bien planteaban una hipótesis que no podía llegar a ser totalmente demostrada, pero dejaban la sospecha de que estos índices de enfermedades preocupantes podrían estar relacionados con el uso de agroquímicos. Por lo tanto, bueno, más allá de estos cuestionamientos o no, lo importante es que esto motiva que este grupo de vecinos presentaran ante el Consejo Deliberante de Montemais un proyecto de ordenanza para legislar acerca del uso de fitosanitarios. Fue así como en el año 2015, luego de una deliberación, se aprueba una ordenanza de 27 artículos, la ordenanza 1227 de 2015, cuyos principales aspectos eran interesantes porque realmente generaban un acuerdo entre productores y técnicos de la población junto con los vecinos, que era, por ejemplo, la creación de barreras forestales alrededor de la zona de resguardo que se iba a crear, que ahora la vamos a mencionar en qué consistía, una creación de centros de almacenamiento transitorio de envases vacíos, el retiro de plantas de silo del eje urbano y de depósitos de agroquímicos y la creación de un inspector de pulverizaciones a cargo de un profesional ingeniero agrónomo. Pero la discusión más importante se centró en el artículo 2 que hablaba de una restricción de pulverización solicitada de mil metros desde la última casa permanentemente habitada. Y el eje de esta discusión o de por qué plantear esta distancia estaba en la deriva, ya que a través de trabajos que habían presentado los autores del proyecto ordenanza o red de prevención, mostraban, hablaban de una deriva primaria que era aquella que todos conocemos que es la que se produce en el momento de la pulverización, de una deriva secundaria que se genera luego de la aplicación con las gotas más finas que pueden revolatilizar y ascender a estratos de la atmósfera superiores y que eso podía generar una deriva terciaria que podía producirse incluso semanas, meses o años después donde ese producto no tenía control y podía realmente viajar a distancias muy importantes. Sin embargo, no se podía establecer en qué concentraciones esa deriva secundaria y terciaria podían encontrarse los productos y si esto podía ser tóxico. Por lo tanto, lo curioso era que con respecto a la deriva primaria estos trabajos mostraban que gotas de 100 a 400 micrones que son las habituales en una pulverización no llegaban a desplazarse más de 15 metros desde el momento de la aplicación teniendo en cuenta una velocidad de 5 kilómetros por hora de viento. Entonces, pues bueno, más allá de eso, luego del debate, lo que aprueba el Consejo en el artículo 2 es una zona de restricción o resguardo ambiental de 500 metros desde la última casa permanentemente habitada o incluso podía ser menor si este límite, la zona podía ser menor si el límite del ejido urbano o la o la zona de extensión territorial del municipio fuera menor a dicho radio. Pero lo que se tomó en ese momento en forma empírica fueron los 500 metros desde la última casa habitada del pueblo. De esta manera se genera un plano donde se puede ver que dentro de la zona roja la superficie de campo que se calculaba entre 500 y 600 hectáreas que iban a quedar afectadas por la restricción total de aplicación de cualquier tipo de producto de uso biológico o químico. De esta manera, luego dos años posterior a la ordenanza y con el grado de conflictividad que esto había creado no se había realizado ningún tipo de producción hasta que en el 2017 decidimos intentar ver de qué manera podíamos producir. De esta manera tomamos la experiencia realizada en el módulo productivo periurbano de la estación experimental de Intamarco Juárez donde se arrojaba resultados muy interesantes acerca de distintos métodos de producción en este ámbito. Por lo tanto fue así que en el año 2017 en uno de los campos abarcados por la ordenanza que es el que estoy señalando aquí en la presentación hablando con el unido del campo nos autoriza a realizar una serie de pruebas y ensayos de distintas técnicas de producción y lo primero que intentamos realizar fue el uso de cultivos de servicio en la implantación para lograr el control de malezas. De esta manera fue así que en el año 2017 se realizó una siembra de vicia en este campo con la particularidad de que en ese año 2017 tuvimos un temporal importante que no nos dejó sembrar en tiempo y forma en el mes de abril por lo tanto tuvimos que realizar la siembra tarde en el mes de junio fuera de época pero bueno no quisimos dejar de aprovechar la oportunidad que teníamos de poder realizar esta experiencia entonces sembramos vicia vicia villosa con doble inoculación logrando una implantación muy buena ya que como decíamos estos lotes son clase 2 con influencia de napa de alta fertilidad por lo tanto la vicia había alcanzado ya en la primavera como se puede ver aquí un desarrollo muy importante y habíamos dejado una parte donde tuvimos que resetear el lote para poder sembrarlo y dejamos el testigo y podía verse el grado del malezamiento que había alcanzado cuando en el sector que tenía vicia no se venían malezas salvo alguna presencia de rama negra o algún cardo aislado pero bueno realmente veníamos muy entusiasmados con lo que veníamos observando pero la siembra tarde hizo que la vicia no produjera la materia seca que deseamos obtener para poder controlar malezas así que se procedió al rolado mecánico con rolo convencional de la vicia no hizo falta rolo faca ya que el mismo rolo era un rolo pesado le habíamos puesto unos troncos de quebracho para poder aumentar el peso y fue realmente el grado de secado que se logró fue importante y se procedió a la siembra a fines de noviembre de maíz en forma directa se hizo 25 días después del rolado y se podían ver que igualmente habían quedado algunos manchones sobre todo digital pero que bueno realmente estábamos satisfechos con el grado de control que habíamos hecho y creo que por ahí estábamos encaminados en qué podíamos hacer en estos lotes perurbanos con esta restricción sin embargo en ese mismo día de la siembra podíamos ver que aparte de algunos manchones que habían quedado digital le explicamos esto a que la vicia no había podido tener desarrollo suficiente se puede ver el día de la siembra los surcos de la sembradora y se podía ver debajo de la vicia algunas plantitas ya nacimientos de camada de digital naciendo 10 días después de la siembra ya se podía ver que con la alta temperatura fertilidad y humedad que tenía el lote los manchones de digital crecían había incluso nacimientos nuevos y el maíz todavía no había nacido dado que el espesor de cobertura que había dejado la vicia había hecho que no se visualizara todavía el maíz en los surcos que se habían sembrado y ya 25 días después se podía ver que el grado de desarrollo que había alcanzado la digitaria iba a ser realmente un problema y ya estaba compitiéndole incluso acá ya se puede ver el maíz afuera nacido por lo tanto habíamos hasta el día del momento de la siembra teníamos un grado de control importante pero bueno este problema de que la vice no había generado la materia seca suficiente pensábamos que iba a ser que había creado este problema de la aparición de la digitaria con una alta presión de infestación en el lote por lo tanto nos interesamos en ver qué podíamos hacer respecto a esto y fue así como que realizamos este año nuevamente nos pusimos de acuerdo con el dueño del campo y pudimos realizar ya nuevamente una siembra de vicia este año lo que hicimos fue agregarle centeno y lo pudimos hacer ya en época durante el mes de abril fue así como en el caso de la vicia utilizamos una mezcladora para poder hacer la mezcla física con centeno logrando que se hiciera una mezcla bastante homogénea y fue así como en el 9 de abril logramos sembrar vicia en 18 kilos logrando 47 plantas por metro cuadrado y 15 kilos de centeno con una siembra de densidad de 62 plantas por metro cuadrado y realizando una doble inoculación de vicia ya que como la siembra la prueba anterior se había hecho tres años antes decidimos realizar nuevamente una doble inoculación para aumentar la población de nódulos o de bacterias para producir nódulos en la vicia a razón de 4 litros de rileguntón cada 500 kilos de semillas de esta manera pudimos ver que nueve días posteriores a la siembra el 18 de abril de este año se lograba el nacimiento de una buena implantación se podía ver incluso ya la vicia naciendo con el centeno y con algunas malezas que venían ya naciendo junto con el cultivo de cobertura sin embargo el cultivo se implantó bien esta hora podemos ver una foto del mes de agosto ya con la vicia del centeno cubriendo todo el lote con una muy buena implantación y logrando una muy buena cobertura por lo tanto realmente este año tenemos muy buenas expectativas de poder realizar un adecuado control de de maleza incluso hemos dejado un testigo donde ya se podía ver en el invierno el desarrollo del nacimiento de malezas en el testigo que habíamos dejado y la comparación con el cultivo de servicios ya desarrollado porque por lo que estamos realmente esperanzados es que este año podamos mejorar el control de maleza y que podamos realmente poder lograr una implantación con un maíz más limpio esta parte bueno se hizo con risco y rolo simulando lo que habían realizado otros productores que empezaron a implantar cultivos con labranza vertical y bueno nosotros buscamos la alternativa más sustentable en directa sobre sobre cultivo de servicio y por último quería mencionarles lo de la desmalizadora de Fragar donde esta empresa creó una desmalizadora mecánica donde se hicimos algunos ensayos en campo de otros productores que venían realizando la siembra a través de labranza vertical y y y maíz realizamos maíz sobre este tipo de lotes donde realmente veíamos que esta máquina ayudaba el control de malezas en el entrezurco como se puede ver la máquina trabajar aquí donde apenas realizaba un arrancado muy superficial en los primeros dos o tres centímetros del suelo de las malezas presentes pero quedando el problema de las malezas como se puede ver en el surco del maíz por lo tanto este tipo de técnica realmente no lograba hacer un control satisfactorio de malezas este era como quedaba el lote después pero bueno como les decía teníamos el problema de los nacimientos de malezas por eso creemos que el uso de cultivo de coberturas complementándose con un tipo de herramienta realmente puede ser puede ser un camino a a seguir proyectos a futuro bueno nuestra idea es trabajar con la municipalidad para declarar la zona productiva a través del interés municipal y trabajar junto al municipio en alternativa de producción la misma ordenanza habla de instalación de cortinas forestales que es una materia pendiente todavía en la zona de resguardo también algunos productores que puedan implantar pasturas peregnes para la confección de reservas forrajeras y la idea también es trabajar junto a las autoridades municipales en el proyecto del municipio verde que nos parece un proyecto muy muy interesante y ahora que en Córdoba las buenas prácticas agrícolas son ley tratar de avanzar más que hablar de restricciones hablar de buenas prácticas hablar de conciencia ambiental y hablar de lograr un acuerdo entre vecinos y productores para poder producir en forma sustentable así que de esta manera también se piensa trabajar en un ordenamiento territorial para el crecimiento del pueblo ya que si con las restricciones si seguimos hablando de restricciones y se crean nuevos loteos o se expande la zona urbana se va a seguir corriendo la frontera de previsión por eso lo importante es tratar de trabajar como decíamos en buenas prácticas y acuerdo con los vecinos para producir en forma sustentable con el medio ambiente bueno quedo abierto a las preguntas y los dejo con la presentación de los compañeros desde ya muchísimas gracias por la atención y bueno muy agradecido también por la invitación a participar de este congreso muchas gracias buenos días mi nombre es Federico Volati yo soy ingeniero agrónomo asesor privado y soy responsable de coordinar un grupo de cambio rural este grupo está formado por productores que realizan su actividad productiva en el peru urbano es por eso que estamos hoy acá para contarles un poco las experiencias que estamos teniendo en este tipo de producción vamos a dar comienzo a la presentación el título de este taller es experiencias para repensar la producción agropecuaria en las zonas peru urbanas y por ahí la idea es contarles cómo empezó el grupo y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que pensamos hacer a futuro para producir en el peru urbano es importante empezar presentando el grupo lo que es el nombre se llama Corral Sustentable está formado por 11 productores de 3 localidades distintas participan productores del peru urbano de Camilo Aldado Corral de Bustos y de Colonia Italiana también es muy interesante contarles un poco cómo se forma el grupo y por qué se forma este grupo en realidad hay dos bases que dan origen a este grupo una base social y que tiene que ver con el aumento en la conflictividad del sector urbano y rural tenemos bastos ejemplos de esta escalada en la conflictividad no solo a nivel local sino también en otros municipios como es el caso del barrio de San Go y las aplicaciones en Ciudad de Córdoba que terminaron con juicio a productores y aplicadores o el mismo caso de Montemaís que contó recién mi compañero que realmente fue un antecedente muy importante en cuanto a conflictos que marcaron a los productores de la zona Montemaís está muy cerquita de estas localidades está solo a 40 kilómetros y la verdad que cuando fue el caso de Montemaís es como que los productores de esta zona sentieron la luz de alarma y dijeron esto es algo que nos va a llegar más temprano que tarde así que vamos a tener que empezar a trabajar este tema de otra manera y la segunda base y no menos importante es la base productiva los productores realmente se les estaba haciendo cada vez más difícil el manejo productivo fundamentalmente en lo que tiene que ver con malezas resistentes es un problema en general de la producción agropecuaria pero bueno esto es más marcado aún en el periurbano debido a la limitación en los productos que se pueden utilizar y además a la posibilidad de aplicaciones en un momento óptimo que muchas veces se hace muy difícil estas dos demandas lo que hicieron es generar esta iniciativa de los productores de agruparse y empezar a tratar de resolver esto de manera conjunta si bien hubo un par de convocatorias de parte de los productores para empezar a trabajarlos juntos también algo que la municipalidad de alguna vez Cinta también intentó convocarlos nunca se llevó a formar el grupo hasta que recién a finales de 2018 y se abrieron las convocatorias para nuevos grupos de cambio rural y bajo el marco y la estructura de cambio rural se logró dar impulso a este grupo y a partir de ahí empezamos a trabajar de manera conjunta vamos a localizar geográficamente a la zona de influencia tenemos un mapa de la provincia de Córdoba vemos que en el sureste casi límite con Santa Fe tenemos ubicados los tres municipios tenemos marcado el Corral de Bustos dos kilómetros al sur tenemos la localidad de Colón Italiana y 20 kilómetros al norte tenemos la municipalidad de Camilo Aldado es importante destacar que los tres municipios tienen suelos muy productivos a su alrededor el perurbano la mayoría de los lotes son serie Hansen y serie Valdicera que son índices de productividad de 90 los clases 1 y 2 son muy muy productivos y la mayoría son lotes alquilados esto que sean muy productivos y que sean alquilados los precios son bastante altos se pagan valores de mercado lo que dificulta un poco más también el nivel económico de los productores en cuanto a la localización geográfica Corral de Bustos y Colón Italiana son dos municipios que están muy muy cerquitos uno del otro que están separados por una ruta que comparten de solo dos kilómetros la cual tiene en su costado no se alcanza a ver acá pero es una bicicenda que está utilizada por las poblaciones de ambos municipios para actividades de esparcimiento ustedes piensen que tenemos todo el tiempo gente caminando corriendo o haciendo cualquier tipo de actividad de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche que piensen en la dificultad de estos productores que están en el periurbano de la ruta fundamentalmente para realizar las aplicaciones es un poco de conflicto muy muy grande generaba pánico en la gente cada vez que veía un aplicador la verdad que cada vez que tenían que hacer una aplicación ese tipo de productores la pasaban muy muy mal por los insultos por las denuncias y demás que estaban sufriendo por parte de la población vamos a caracterizar un poco los lotes del periurbano están amparados bajo la ley 9164 de productos químicos y biológicos de uso agropecuario que es una ley provincial a la cual es adhieren los tres municipios no vamos a entrar a ahondar demasiado en lo que son los temas legales pero si es importante el objetivo de esta ley o que reglamente esta ley esta ley reglamenta las zonas donde se pueden hacer aplicaciones aéreas y donde se pueden hacer aplicaciones terrestres y que tipo de productos se pueden usar en cada una de las zonas es importante destacar que en los primeros 500 metros no se pueden realizar aplicaciones aéreas de los 500 a los 1500 solo se puede hacer con productos clase 3 y 4 y a partir de los 1500 si ya se puede usar clase 1 y 2 si bien nosotros en el periurbano no hacemos aplicaciones aéreas y les diría que a lo largo de los municipios no se hacen casi aplicaciones aéreas hasta por lo menos 2000 y hasta 3000 metros me animaría a decir de los municipios en cuanto a las aplicaciones terrestres solo se pueden aplicar en los primeros 500 metros con productos clase 3 y 4 y a partir de los 500 metros si ya podríamos usar clase 1 y 2 a modo de recordatorio les dejo la clasificación de la OMS de los riesgos según la toxicidad las 4 bandas por decirlo de alguna manera nosotros solo usamos en el periurbano banda azul o sea banda 3 y verde que es banda 4 solamente usamos eso por más que sean algunos lotes que estén en el periurbano y que vayan un poco más de los 500 metros no usamos otro tipo de productos es importante destacar la característica de los lotes lamentados por esta ley se deben respetar la zona de exclusión de acuerdo a lo que articula la ley se deben contar con la receta fitosanitaria emitida y firmada por un asesor fitosanitario habilitado se debe dar aviso al municipio 48 horas previas a la aplicación con copia de la receta fitosanitaria y el operario de la maquinaria deberán estar inscriptos y habilitados por el ministerio de agricultura ganadería y ambiente se deben tener en cuenta como para cualquier otra aplicación la velocidad y la dirección del viento obviamente en el caso de que exista cualquier riesgo de deriva se detiene y bueno tanto la operación de carga descarga de abastecimiento y lavado deben realizarse en la zona rural acá marcamos lo que era la demanda social realmente cuando empezamos a trabajar era un problema hoy en día y a partir de un poco de este lujo y de parte de los productores que realmente demandaban un control parece raro pero realmente los productores estaban demandando que se dejara un control de ese artículo como estaban trabajando los municipios hoy tienen gente fictalizadores que lo que hace el productor es llevar la receta al municipio para un canon que se utiliza para pagar estos fictalizadores que son ingenieros agrónomos en su mayoría que van y constatan que las aplicaciones se hagan según la receta y respetando todas las normas que implica la ley ellos van con tarjetas miden las direcciones y la intensidad del viento y son los responsables es decir empiecen a aplicar o terminen de aplicar o en este momento cambiaron las condiciones se para la aplicación realmente estamos trabajando muy muy bien a nivel de grupo nos planteamos tres grandes objetivos o tres ejes por decirlo de alguna manera un eje productivo económico un eje comunicacional y un eje social ambiental en cada uno de estos ejes tenemos distintos objetivos en cuanto a productivo económico la idea siempre del grupo era mejorar el control fundamentalmente por los escapes de maleza que tenían los productores tratando de evitar lo que es la repetición de tratamiento había muchos casos de que se hacían hasta seis o siete aplicaciones la verdad que eran un montón y esto obviamente que mientras más aplicaciones hacemos más conflictos tenemos en cuanto al tema comunicacional también era muy importante los productores surgieron la necesidad de decir estamos trabajando realmente bien ¿por qué no podemos comunicar? ¿de qué manera lo estamos haciendo? porque muchas veces los problemas son por la parte de información y bueno esto es una pata muy importante del grupo es el aspecto comunicacional y informar a la sociedad realmente cómo se están haciendo las cosas es para eso que se incorporaron al sistema de buenas prácticas y en cuanto a social ambiental también bastante importante este eje es nos planteamos disminuir los impactos sociales ambientales negativos de las actividades agropecuarias acá la verdad que teníamos la idea es reemplazar tecnología de insumos por tecnología de proceso incorporar cultivo de cobertura y cualquier otra tecnología que lo que nos permita es bajar la cantidad de aplicación veamos que el problema de la gente fundamentalmente eran las aplicaciones entonces dijimos si las aplicaciones son el problema tratemos de mantener los niveles de producción actual aplicando un poco menos de qué manera lo podemos hacer y bueno vamos a ver cómo lo seleccionamos pero la idea es decir bueno estamos haciendo seis aplicaciones tratemos de bajarlo a cuatro manteniendo siempre el nivel productivo el objetivo de los productores es seguir produciendo contratimientos interesantes que permitan pagar los arrendamientos y obviamente los márgenes brutos sean favorables vamos a hablar de lo que es las acciones sociales y ambientales que es lo que estuvimos haciendo para disminuir esos impactos se trabajó muchísimo con la legislación vigente en cada uno de los municipios se hicieron charlas con los intendentes y demás para ver qué legislación tenían que ellos adherían a la ley provincial como lo hacen todos los municipios y si tenían algún tipo de ordenanza más restrictiva recordemos que las ordenanzas de los municipios siempre pueden ser solo pueden ser más restrictivas no pueden ser más permisivas que lo que es la ley provincial se avanzó también en lo que es la certificación de buenas prácticas que es un programa del Ministerio de Agricultura de Energía de Ambiente de Córdoba que realmente está funcionando muy bien esto fue algo que la verdad que nos ayudó muchísimo adherirnos a este sistema todos los productores están adheridos y realmente parece que no pero ver el cartel en todas las entradas los lotes es una tranquilidad no solo para los productores que están haciendo las cosas bien sino también para la gente que pasa caminando haciendo actividades ver que realmente están fiscalizados realmente cumplen con los requisitos la idea también es certificar el municipio verde para eso acá tenemos una fotito de la visita que hicimos a la localidad de Montevue estuvimos hablando con la gente de la municipalidad que nos recibió muy bien para contarnos su experiencia ellos ya certifican el municipio verde y la verdad que nos dieron una mano importante y quedamos en que iban a venir a la municipalidad a contar un poco la experiencia pero bueno por el tema de la pandemia no se pudo seguimos trabajando igual de manera por Zoom dormiéndonos y bueno una cosa muy importante también es lo de las buenas prácticas y el último punto que tanto estas tres localidades fueron seleccionadas dentro de cinco municipios que se están trabajando como municipios pilotos por el ministerio para trabajar justamente esta problemática de los periurbanos en cuanto a acciones de nivel comunicacional que destacábamos como muy importante informar a la comunidad y discutir qué es lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo participamos de encuentros de cambio rural organizamos jornadas de pulverizaciones puertas abiertas para todo el mundo invitamos productores técnicos empresas de maquinaria y al público en general para que venga a conocer el grupo a contarles qué es lo que estábamos haciendo quiénes éramos y qué es lo que lo que pretendíamos también participamos en jornada de agroecologías para todo público no la convocamos nosotros la verdad que la gente que la convocó no era muy adepta a lo que es el sistema de producción actual de agricultura pero bueno fuimos a participar a escuchar a saber qué es lo que estaban planteando cuáles eran sus inquietudes muchas veces los problemas surgen desde el miedo y desde el desconocimiento de qué es lo que se está haciendo por ahí se consume mucha televisión o mucho mensaje erróneo por ahí de qué son los productores agropecuarios así que la idea nuestra fue de alguna manera decir presente ahí y escuchar para tratar de acercar posiciones siempre buscando acercar posiciones la idea nuestra no es entrar en conflictos sino justamente disminuir este conflicto también hicimos visitas al módulo productivo preurbano de Intamarco Juárez que ya está trabajando hace varios años con la producción en el preurbano fue de mucha utilidad también nos dieron una mano importante para los comienzos del grupo tuvimos una reunión con el grupo Pampa Orgánica y con empresas en el mismo día que fuimos al módulo preurbano el grupo Pampa Orgánica es un grupo de cambio rural también que hace más de 10 años que está produciendo de manera orgánica nos juntaron un poco su experiencia fue muy bueno el intercambio que se dio no es la idea del grupo producir orgánicamente pero sí tomar lo que nos sirva de cualquier tipo de producción para aplicarlo en el preurbano es bienvenido estamos abiertos a cualquier tipo de tecnología que nos permita bajar la cantidad de aplicaciones la verdad que el control químico para nosotros es importante no es que lo queremos dejar pero bueno lo que nos permita bajar la cantidad de aplicaciones bienvenido sea y también participamos en esta charla con la empresa de maquinaria Fragar que fueron a mostrar un prototipo de desmalezadora para control mecánico de malezas muy interesante todavía no lo hemos usado pero también lo tenemos como objetivo y lo que sí se hicieron fueron reuniones con intendentes de los tres municipios implicados tanto Corral de Bustos Colonia Italiana y Camilo Aldado y también nos reunimos con los consejos del liberante para contarles un poco qué es lo que estábamos haciendo en cuanto a las acciones productivas y económicas el objetivo máximo o principal por decirlo de alguna manera era eficientizar lo que es el control de malezas como decíamos teníamos mucha repetición de tratamiento hasta momentos que los productores agarraban y se enojaban que no podían encontrar le daban dos manos de disco a los lotes eran cosas que no queríamos entonces dijimos bueno vamos a planificar la campaña vamos a ordenar saber medianamente en función de qué cultivo tenemos que hacer cuándo deberíamos hacer la aplicación obviamente que no es a tiempo fijo esto estamos trabajando con cosas que son dinámicas pero sí saber los momentos del año que tenemos que estar alerta para hacer las aplicaciones esto nos ayudó muchísimo y bajó bastante la cantidad de repetición de tratamientos diría que este año no tuvimos que repetir tratamientos en cuanto a la incorporación de cultivos de cobertura también es otra cosa que estamos incorporando en el grupo acá dice quitar la soja de primera rotación nos planteamos primeramente eso como objetivo la verdad es que la soja de primera con barbecho largo de nudo no es algo que vaya con la producción en el perurbano requiere demasiadas aplicaciones y realmente se dificulta mucho para hacerla así que los productores de mutuo consentimiento dijimos vamos a dejar hacer soja de primera vamos a buscar otras alternativas bueno estamos buscando alternativas de control de malezas mecánicas como dije anteriormente si usamos en lo que es el acortamiento de hilera reemplazamos siembra a 52 por siembra a 35 realmente nos ha dado muy buenos resultados en cuanto a la competencia con malezas y si tenemos prestamos mucha atención en lo que es elección de variedades e híbridos en función de la sanidad y de los eventos es muy importante por ejemplo en el caso de trigo elegir materiales que sean de alto potencial pero que sean también con un buen comportamiento sanitario no descartamos tiene que hacer una privación para la policía en caso de que lo requiera pero tratamos de que sea una sola tratamos de usar fungicidas de triple mezcla de amplio espectro que nos permitan llegar a en etapas tempranas no tener que hacer aplicaciones para guardarnos la aplicación para el momento oportuno y bueno tenemos sí utilizamos hojas STS para usar el uso de residuales y bueno intacta lo tenemos como opción realmente no lo hemos usado porque por suerte en estos últimos años no tuvimos demasiados problemas con epidópteros pero lo tenemos como una tecnología incorporada en caso que la necesitemos dos cosas muy importantes en uno de los productores en uno del campo de los productores tenemos que instalar una trampa de luz la que también la usamos para decir el momento óptimo de aplicación de insecticidas y un detalle tenemos instalados creatímetros en todos los lotes de los productores del periurbano acá tenemos una foto del día que lo fuimos a instalar es una gestión de Intamarco Juárez fundamentalmente Pablo Velatti con el grupo NAPAS realmente la NAPA en estos lotes ha sido un problema durante los últimos años teníamos problemas de inundaciones fundamentalmente teníamos la NAPA muy muy alta y realmente nos dificultaba muchas veces el manejo hoy en día después de de tres meses de seca le estamos extrañando realmente el año pasado fue bastante seco y la NAPA nos ayudó muchísimo y este año esperamos que haga lo mismo pero bueno la idea es seguir un poco el nivel freático ver de qué manera la consumimos ver cuándo nos aporta y es una cosa muy valorable más para la toma de decisiones acá les voy a compartir unas fotos de las experiencias que hemos tenido en cultivo de servicio en la primera foto podemos ver una vicia conciada con centeno realmente los productores están con muchas ganas de incorporar nuevas tecnologías y de probarse se hicieron siembras en verde rolado controles mecánicos y bueno algunos resultados fueron mejores algunos peores acá vemos un par de cultivos tuvimos muchos problemas para destacar con lo que fue implantación en verde de maíz tuvimos muchos problemas fundamentalmente con chinches la verdad que las plagas nos dieron una paliza importante y el cultivo no fue lo que esperábamos pero bueno esto es prueba y error estamos aprendiendo y acá tenemos una situación que está bastante mejor de un maíz muy bien implantado y la verdad que es un cultivo espectacular tenemos esta es una experiencia de este año que es una vicia sembrada este año realmente bueno acá les quiero contar que hace tres meses que no llueve así que bueno demasiado bien está la vicia y la viene peleando esperamos una próxima lluvia para que empiece a desarrollar un poco más y esta es una experiencia sobre el triticale que se lo roló se lo hizo un control mecánico y se sembró la versión las dos opciones control mecánico y secado químico para compararlas la verdad que se logró en el rolado un cultivo muy muy bueno la hidratación fue excelente y la limpieza del cultivo también con una sola aplicación se transcurrió todo el cultivo con resultados muy muy buenos a nivel de rendimiento y bueno acá es una cosa que quería comentarles lo que es las próximas incorporaciones dije Corral de Busto fue seleccionado junto a Colonia Italiana y Camilo Aldado como municipios pilotos uno de los cinco municipios seleccionados por la provincia para empezar a trabajar esta problemática de los periurbanos está trabajando con nosotros Lucas Andreoni que nos está orientando bastante con estas incorporaciones por ejemplo esto es una foto que me pasó de lo que son los hoteles de insectos estaban trabajando desde la provincia con la incorporación de cortinas forestales hoteles de insectos y corredores biológicos es una línea de trabajo muy muy importante realmente son controladores biológicos es importante medir lo que estamos haciendo y que mejor que tener insectos susceptibles a las insecticidas al lado de los lotes y tener corredores biológicos de especies susceptibles también al lado no solo que aportan polinizadores debido a la gran cantidad de flores que aportan en primavera-verano sino también que son de alguna manera un termómetro de cómo estamos trabajando es importante medir la deriva si tenemos deriva dónde dónde está pasando eso y para realmente es importante medir para corregir y bueno eso es uno de los objetivos de las incorporaciones no es casual que esté puesto el hotel cerca de las casas porque realmente están cerca de las poblaciones y es muy interesante medir si estamos haciendo las cosas bien y tampoco es casual que estén los chicos atrás de esa foto porque la verdad que ellos son el futuro si bien es una frase hecha es muy importante que ellos también se vayan familiarizando con el tema y creo que es una es una deuda pendiente de parte muchas veces del sector ellos son ellos están muy ayornados con lo que es los temas de contaminación y polución ambiental y realmente es interesante que nosotros les contemos que no somos el demonio que realmente que la idea nuestra es producir de una manera sustentable y que estamos trabajando para encontrar soluciones para tratar de producir de la manera más sustentable posible para finalizarles quiero contar un poco bueno mostrar en resumen cuáles son las interacciones del grupo este lógicamente que el INTA es quien coordina el programa de cambio rural y es el que nos hace el apoyo técnico en casi todas las cosas los tres municipios trabajando juntos una BPA que realmente es una solución que nos ha dado todos los productores certificando BPA es un certificado de calidad de cómo estamos trabajando el objetivo final que tenemos que llegar a certificar como un municipio verde espero que próximamente lo logremos y bueno la nueva línea de trabajo con la gente del Ministerio de Agricultura de Ganadería y bueno para cerrarles quiero decir que este grupo lo que está tratando de hacer es lograr que el peruano sea una transición entre el campo y la ciudad y que sea un punto no sea un punto de visión sino que sea un punto de acercamiento les llaman muchas gracias por su atención buenos días mi nombre es Juan Manuel Pico yo trabajo en la experimental del INTA de Rafaela y trabajo en el área de producción continuando con los temas que estamos abordando en esta charla materia voy a comentar sobre la situación y el abordaje que estamos realizando en un lote de producción agrícola que tenemos en el borde periurbano aquí de la ciudad de Rafaela para aquellos que no conozcan la ciudad de Rafaela se encuentra ubicada en el centro oeste de la provincia de Santa Fe a unos 100 kilómetros de la capital provincial en la foto de la derecha podemos ver cómo se encuentra dónde se encuentra ubicado el lote al que estamos haciendo referencia y vamos a hablar hoy que se encuentra al norte de la ciudad y para aquellos que conozcan el circuito que es conocido a nivel país por las competencias automovilísticas se encuentra en el extremo derecho de las fotos que podemos ver el lote en el cual nosotros estamos trabajando es un lote que tiene un suelo serie de Rafaela clase 1 con un IP de 80 es un muy buen suelo desde el punto de vista productivo a este lote que tiene una superficie de 100 hectáreas 70 hectáreas se producen de manera agrícola y en 26 hectáreas que son las que están afectadas por el borde periurbano en el cual ahora vamos a comentar se hacen verdeo y pastura con destino a rojos a este lote lo atraviesa un canal el cual utiliza 4 hectáreas las reglamentaciones mis compañeros estuvieron hablando un poco de lo que es la provincia de Córdoba aquí en Santa Fe tenemos una ley provincial que regula el uso y aplicación de fitosanitario que es la ley provincial 11.273 las cuales vamos a hacer una atención rápida y algunos puntos a tener en cuenta para entender el uso que deseamos dentro de la provincia tanto la venta como la aplicación de productos fitosanitarios es bajo receta hecha por un ingeniero agrónomo el cual tiene que estar matriculado y habilitado para poder hacer este tipo de recetas los cuales lo habilita el ministerio de la provincia el ministerio de la producción a través de lo que son los cursos y las actualizaciones a su vez las máquinas para realizar las aplicaciones también tiene una habilitación anual y los operarios de dichas máquinas también tienen su habilitación todo esto se hace en un trabajo entre el ministerio de la producción y el colegio de ingenieros agrónomos los cuales se enmarcan en lo que es el SIFIS el sistema agrosanitario santafesino el cual son los que dictan los cursos y registran y inscriben a lo que son los operarios los ingenieros y las máquinas a realizar dichas aplicaciones a su vez la ley establece entre otras cosas distintos tipos de restricciones en cuanto a metros de los centros poblados no establece el límite de prohibición del uso de productos pero si lo distancia según las clases toxicológicas en Rafaela específicamente la ordenanza local como vemos ahí la número 3600 y los decretos reglamentarios de esta ordenanza establece que además de lo que dice la ley provincial establece unos 200 metros luego del límite del ejido urbano en los cuales se prohíbe la aplicación de fitosanitarios a partir de esos 200 metros los próximos 500 metros se trabaja con la aplicación de productos a través de la inspección de medio ambiente la cual la Secretaría de Medio Ambiente para la cual hay que presentar la receta y coordinar un turno con 48 horas de la acción y luego en el momento de la aplicación se hace presente el ingeniero inspector por parte de la Secretaría de Medio Ambiente el cual labra un acta en el que constata y redacta todo lo que ocurrió durante la aplicación entre otras cosas a su vez dicha ordenanza prohíbe el uso de productos de clase toxicológica banda roja y prohíbe la aplicación aérea en todo el mundo ya yendo específicamente a lo que es el lote en sí en las 70 hectáreas en las que se puede realizar el uso de fitosanitarios se realiza producción agrícola inicialmente la asociación cooperadora cuando alquila este lote comenzó con la actividad de la recría de la vacrillona de los tambos que hay en la experimental pero luego por problemas de robo de hacienda por la proximidad a la ciudad se cambió la actividad y se pasó a hacer producción agrícola durante varios años se hizo un planteo con una secuencia de trigo-soja y a partir del 2016 y 2017 cuando surgimos una serie de inundaciones y excesos hídricos cambiamos la rotación en la que se incluyó se modificó a soja trigo-soja-maíz con la inclusión de cultivos de cobertura en el planteo y en diferenciar qué es lo que estamos haciendo distinto como comentaban un poco mis compañeros también en este caso durante esos años en lo que se hacía la secuencia de trigo-soja el ingeniero frana entomólogo de la experimental implementó lo que era el manejo integrado de plagas y está publicado en el trabajo que podemos ver ahí que durante las campañas 2007 a 2015 en 7 campañas en 14 cultivos utilizando lo que era el manejo integrado de plagas únicamente hubo que hacer dos controles insectiles para el control cuando justamente el monitoreo determinaba que superaba el umbral y había que hacer un tratamiento uno en la campaña 2010-2011 y otro en la campaña 2012-2013 en soja es decir que durante 7 campañas en los cultivos presentes en los 14 cultivos como decíamos recién únicamente dos tratamientos de insecticidas se tuvieron que hacer y el RINDE como se puede ver en el gráfico en promedio con el largo de los años estuvo casi igual o levemente superior al manejo que hace el productor promedio de la zona eso es un dato muy importante con el cual luego se continuó el manejo de este lote con la implementación de este manejo integrado de plagas lo que siempre quedaba en la discusión y era tratar de mejorar era el manejo de maleza ya que se venía haciendo únicamente con tratamiento de suicidio tal es así que como mencionábamos recientemente al modificar lo que era la rotación la secuencia trigo soja a una rotación con soja de primera trigo soja y maíz se incluyeron cultivos de cobertura previo al maíz y previo a la soja de primera si bien el maíz que se hizo la campaña pasada fue sembrado de primera se hizo atrás de la soja antecesora la siembra con sembradora de cultivo cobertura benavicia y aclaro que es con sembradora porque todavía no tenemos ajustado lo que es la técnica de la siembra anticipada es decir con el cultivo del profesor en que en este caso se cosechó y al día siguiente se asentró y cumplió cobertura de una vicia y cual cubrió desde el punto de vista del manejo y control de maleza cubrió nuestras expectativas ya que llegamos con una muy buena cobertura a lo que era la siembra del maíz sin tener que hacer el uso de homicidas para el control de maleza cubrió tal vez el aporte de la vicia no fue el suficiente ya que el poco periodo de tiempo que tuvo para desarrollar no alcanzó como si hubiera sido un maíz tardío y pudiera haber hecho el aporte desde el punto de vista de las fertilizaciones pero como decíamos desde el punto de vista y el objetivo que teníamos que era el manejo de las malezas lo logramos realizar y al día de hoy las fotos que ven son del centeno que se sembró a principios de mayo y a inicios ahora de agosto se encontraba en este estado bastante bien bastante aceptable considerando la falta de agua que tenemos en estos momentos este cultivo se va la intención es rolarlo previo a la siembra de soja con el mismo objetivo de cubrir y competir con las malezas eso era desde el punto de vista agrícola en el manejo donde en el sector donde se puede hacer el uso de los fitosanitarios en las 26 hectáreas en las que están dentro de la restricción no se puede hacer el uso de fitosanitarios lo que se venía haciendo eran producciones de forraje para arroz principalmente alfalfa pero ahora vamos a ver que con el paso de lo que fueron los excesos hídricos que se sucedieron en dos años consecutivos la mayoría de las alfalfas se perdieron y hubo que pasar a verlo los cuales en algunos años produjeron muy bien con muy buenos volúmenes como se puede ver en estas fotos con una producción como decíamos muy asentada ¿qué es lo que pasó? a medida que ocurrieron las lluvias en los años 16 y 17 lo que eran las pasturas a base alfalfa recordemos que esta es una zona productora lechera por excelencia y la principal pastura es la alfalfa por su característica se empezaron a anegar y se perdieron y tuvimos durante esos años la napa muy a flor de superficie casi a poco casi a nivel de superficie como decían tal es así que empezamos a pensar en otro tipo de producción para poder obtener justamente esta superficie productiva en el área de Rafaela estos 200 metros de restricción son unas 700 hectáreas un poco más de 700 hectáreas de suelo de muy buena productividad en las cuales no se pueden producir a nosotros nos toca puntualmente en este caso pero tenemos otros productores que están en la misma situación pensando un poco qué poder hacer y demás lo que hicimos en el año 16 y 17 fue un maíz con destino a grano inicialmente el planteo lo que fue el planteo que se hizo fue un maíz sembrado en fecha tardío para que tenga un desarrollo un poco más vigoroso y pueda competir sembrado con un espaciamiento que subió de 70 centímetros para considerar una labor un control de malizas metálicas en el caso de esta vez ese planteo se pudo realizar pero como se puede ver en la foto igual las malizas desarrollaron muchísimo que compitieron y llevaron a la situación de que el maíz para grano directamente no se puede acosechar por lo suyo que estaba el lote y se consideró en ese momento también hacer un picado pero también la gente que realiza servicio de picado ninguno nos quiso hacer este servicio valga la redundancia por la suciedad del lote tal es así que se terminó ese maíz que era para grano se terminó haciendo rollo que si bien no era el ideal por la pérdida de pasto que hubo en esos entonces se logró ubicar y se pudo consumir pero bueno eran contingencias que tuvimos en esos años también desde el punto de vista productivo el manejo que se venía haciendo en los lotes con los verdeos eran cortes anticipados según lo demande o lleguemos a la producción esta foto de la desmanezadora si bien es un poco vieja el color anaranjado es luego de un corte que tuvimos que hacer en una vena de esta superficie del borde periurbano por una alta infestación de rollo entonces seguíamos pensando cómo poder mejorar y coordinar y avanzar en esta superficie y empezamos a tener también problemas desde el punto de vista de malezas la principal es la del cebollín en el cual nos está poniendo en jaque esa manera que veníamos trabajando con labranza la primera foto que ustedes ven era una vena que cuando ocurrieron las heladas del cebollín se controló y se frenó pero luego en la labranza y la implantación de la moa nos costaba encontrar la semilla como se puede ver en la última foto por la gran presión que había desde y año a año cada vez iba siendo peor tal es así que llegamos a esta situación en donde lo único que se terminaba verdeando era justamente el cebollín y donde no venía el cebollín tampoco venía la moa bien pensando y buscándole un poco más en la vuelta planteamos un manejo un poco más a largo plazo durante el año e incluir los cultivos de cobertura en los verdeos que iban para arroyo tal es así que modificamos una avena en vez de ser el ciclo intermedio a largo a una avena ciclo corto en el cual atrás de esta sembramos en directa sobre ese corte para arroyo de la avena una vicia como cultivo de cobertura para luego rolarla y sembrar sobre la vicia una moa también con destino de arroyo esto lo venimos haciendo con resultados aceptables pero hay que considerar también que la vicia cuando sembrada en estas condiciones la exponemos a un ambiente un poco más castigado la foto que está en esta diapositiva está a propósito ya que la vicia que sembramos ahora que fue sembrada el 29 de julio en condiciones extremadamente secas y en un ambiente que hasta que no puedan las lluvias no va a poder desarrollar entonces como ideal no es ni el planteo ideal para el ambiente de la vicia pero los años anteriores donde ya hemos desarrollado esta metodología nos permitió poder competir con las malezas sin hacer una la otra esta es una de las primeras experiencias que tuvimos con la vicia justamente como cultivo de cobertura para competir con las malezas en los cuales ahí tenemos una alta infestación de cebollín y luego con un poco de paciencia y fe el cultivo logró desarrollar y logró competir muy bien tal es el caso que como se puede ver en la foto la cobertura fue total lo que nos queda pensar en el desafío siguiente es mejorar aún más ya que esa foto es de una de las MOA en la cual producen mejor de como venían produciendo pero aún el objetivo y el potencial de rinde que podrían tener nos falta en desarrollar dentro de este planteo lo que nosotros logramos fue un beneficio en la reducción de costos ya que el planteo de incluir vicia con un cultivo de cobertura el costo de la semilla más el servicio de siembra y el inoculante económicamente es más barato que hacer una labranza y plantear la labor para la implantación de la MOA eso es todo quiero agradecer a Prisir por la invitación y a mis compañeros también por la aceptación muchas gracias Hola que tal mi nombre es Tomás Mata y voy a estar tratando de contarles un poco mi visión en este taller de experiencias para repensar la producción agropecuaria en zonas periurbanas compartiendo la visión de Pablo de Juan y de Federico así que bueno la idea es contarles un poquito nuestra visión y que venimos trabajando también desde desde a Prisir como les decía la idea es contarles un poco la visión y la experiencia y empezando un poco por lo que siempre empezamos al final y ahora lo quise poner al principio para para poder darle un inicio a este taller con una forma de pregunta digamos entendemos que los autos o la industria automotriz puede contaminar el ambiente en general que los autos emiten gases de efecto invernadero que los desechos de lubricantes neumáticos etcétera si no son tratados correctamente también pueden tener algún daño y que se requiere construcción de autopistas rutas y caminos que pueden potencialmente alterar un ambiente natural donde se desarrollan y obviamente y lamentablemente provocan muchísimas muertes al año en Argentina pero nadie se le ocurre prohibir estos vehículos o la forma de trasladarnos sino que se empieza a trabajar en normativa y en una serie de mejoras para que esto sea más eficiente entonces empiezan a aparecer control de estabilidad cinturones de seguridad airbag que nos permiten transitar más seguro así que trazando un paralelismo con la producción en zonas perirbanas creo que debemos empezar a usar ese cinturón de seguridad para producir de una forma más eficiente y empezamos a ver algunas discusiones en términos de distancias de anillos por bandas toxicológicas donde vemos que un anillo corta la mitad de un lote donde una banda toxicológica poco tiene que ver con el daño al ambiente o potencial daño al ambiente con un montón de cuestiones que hay que empezar a trabajar con conocimiento con datos y con experiencias una alternativa viable que podemos pensar es producciones orgánicas en zonas de exclusión zonas periurbanas esto se está viendo en algunas localidades tengamos en cuenta todo tipo de producciones válidas pero tengamos en cuenta siempre el control que debemos hacer entonces acá a modo de ejemplo ponía los marbetes de algunos productos que están aprobados para la producción orgánica por el CENASA en los registros de producción orgánica que también tienen que ser manejados correctamente más allá de ser un producto de síntesis química la síntesis biológica creo que el control eficiente tiene que hacerse y obviamente tener sellos de calidad como puede ser un sello de normativa para orgánicos en Europa o Estados Unidos o lo que sea válido digamos también con normativas argentinas pero es importante y ponía esto de manifiesto al principio para decir bueno no importa el tipo de producción que hagamos lo que importa es el control que hagamos porque pareciera que solo hay que controlar lo que es de síntesis química y bueno creo que es importante hacerlo para todas las producciones entonces más allá del tipo de producción que hagamos realmente lo que tenemos que trabajar es en regulaciones técnicas en control en interacción con el sector privado desde parte de los municipios de entender cuáles son el tipo de certificaciones regulaciones normativas que existen para poder tener un control y una trazabilidad muy eficiente en términos de producción que afortunadamente tenemos muchas herramientas para poder hacerlo así que sacaría un poco el término de la discusión de qué tipo de producción pero sí el tipo de control y desde municipio verde que es la iniciativa que empujamos desde Apresil y tratamos de trabajar con varias comunas y municipios promovemos un sistema de gestión para ese tipo de producciones periurbanas donde se propone un método que nos permite alcanzar un consenso entre el ámbito productivo y la comunidad y transparentar todas las proyecciones basándonos en dos pilares fundamentales el marco legal vigente y aplicable no queremos ir por debajo de la ley inclusive se puede ir por encima en muchas de las cuestiones pero no por debajo y el mejor conocimiento técnico científico disponible para ese tipo de producciones básicamente ¿qué es municipio verde? es un estándar es un estándar certificable y se aplica en localidades en pueblos ciudades comunas incluye a todos los protagonistas ya lo van a ver lo voy a explicar detalladamente y se adapta a las normativas vigentes de los municipios porque nosotros no promovemos ningún tipo de distancia exclusión resguardo amortiguamiento sino que lo que se haga en los metros que se haga se controle se tenga registro de todos los actores vinculantes de esa cadena de producción para que sea más eficiente y como toda certificación para que sea una certificación que sea propiamente llamada como tal tiene que estar auditado por una tercera parte independiente del proceso en este caso es IRAM que es el que audita una vez por año al municipio y le da el certificado de municipio verde si cumple con todos los requisitos y un poco lo que empezamos a ver era esto bueno en vez de los anillos empezar a delimitar por lotes en las áreas periurbanas y esto es parte de la experiencia con algunos municipios nos encontramos en problemática hasta dónde es la localidad el pueblo cuáles son los límites bueno en el caso del municipio verde nosotros le decimos miren para este tipo de proyecto y para este tipo de certificación ustedes tienen que delimitar el alcance inclusive se puede empezar por las escuelas se puede empezar por los pueblos del partido no tiene que ser todo el partido entonces es una forma de ir construyendo este esta certificación con un alcance bien definido por el municipio y acá es un poco el diagrama que les quiero mostrar de qué se trata municipio verde para que tengan un primer pantallazo y después para tener más información seguramente si la necesitan y abierto a las preguntas es una certificación que se le da al municipio por lo cual todos los registros tienen que ser del municipio y los registros ya van a ver cada uno de los actores pero son registros de quién está produciendo en el periurbano cuáles son las máquinas que están trabajando en el periurbano quiénes son esos esos asesores esos operarios todos los registros que tengan que ver con el tipo de producciones que se está haciendo etcétera la hoja de ruta o el diagrama empieza en el productor que está en una zona sensible periurbana ese productor para poder aplicar un producto en el caso que lo necesite tiene que haber monitoreado ese lote tiene que haber tenido un registro de eso documentado que se lo va a pedir el protocolo para poder certificar donde deja constancia de que tuvo que aplicar por una presencia o presión de plaga mala esa enfermedad lo que sea que haya detectado con ese monitoreo y eso es consecuencia de poder emitir una receta agronómica donde se deje constancia de los productos que se van a aplicar en qué localidad en qué lote perdón con qué asesor matriculado es el que se realiza esa receta y poder hacer eso para que tenga la validación que corresponde para poder aplicar entonces esas tres personas en principio que vemos ahí esas tres figuras pueden ser una misma también el mismo productor puede ser su asesor si es un ingeniero agrónomo obviamente puede ser su propio monitoreador pero ahí están bien definidos los roles para que tengan en cuenta cuáles son los pasos esa receta viaja al municipio viaja al municipio en formato de pdf ya van a ver con el celular se le puede sacar una foto a la receta que se transforma en pdf y viaja al municipio después pueden hacerse la constancia física el municipio constata de que esa información es la correcta y le da aviso a un verificador ese verificador puede o no ser del municipio para este proyecto del municipio de Gara nosotros entendemos que muchas comunas localidades no hay suficiente personal como para poder abarcar todos los lotes del partido que deberían controlarse entonces pedimos apoyo en la asociación en el colegio de ingenieros agrónomos locales para que los mismos profesionales sean los que puedan verificar en coordinación con el municipio entonces una vez que va el verificador verifica que esa aplicación fue hecha de forma correcta con los equipos de distribución personal con las condiciones ambientales adecuadas y deja registro también en la aplicación móvil cada una de estas figuras que ustedes ven acá tiene una interfaz determinada en una aplicación móvil que está disponible para Android y iOS y pueden usarla todos los que están dentro del municipio y por último o como cierre de esto como parte del proceso Iram es el que va una vez por año se sienta con el municipio le pide todos los registros correspondientes a este mapa que les expliqué rápidamente y deja constancia de que el municipio está trabajando con la normativa y el protocolo que establece el municipio verifica si eso es ok le da la certificación y lo audita una vez por año para que ese control se siga en el tiempo como les decía todo se realiza vía móvil y ahora voy a tratar de mostrarle rápidamente eso pero básicamente fíjense que tenemos todos los actores involucrados no solo los propietarios sino los productores de esos lotes los monitoreadores los asesores los contratistas y los operarios los verificadores y los vecinos además está decir que necesitamos tener todas las regulaciones correspondientes a maquinaria curso habilitante de operario etc. según corresponda en cada provincia este es un ejemplo de Montegüey que fue el primer municipio verde certificado Montegüey tiene acá este cartel en una zona periurbana donde identifica que está trabajando con esto inclusive algunos productores ya tienen identificado cada uno de sus lotes que están trabajando bajo municipio verde esto es lo que ve un municipio con su módulo web tiene un acceso a este módulo donde ve pintado cada uno de los lotes con distinto color y el color corresponde a que se que se trabajó en ese lote digamos puede ser un lote que ya se aplicó no se aplicó donde tiene cada uno de los actores involucrados registrados en esta plataforma el municipio tiene que precargar todos los aplicadores todos los asesores todos los productores que van a tener acceso después al uso de esa aplicación móvil si el municipio no los precarga y no les da el acceso no pueden usar esa esa aplicación entonces esta es una vista de lo que puede ver un municipio para gestionar rápidamente todo lo que está pasando en el periurbano con todos los detalles y un productor que está habilitado para usarla simplemente entra en su lote que ya queda referenciado precargado elige que cultivo con que aplicador que maquinaria le saca la foto a la receta como les decía y esa receta viaja directamente al municipio entonces esa es un poco la forma que el productor tiene de usar la aplicación móvil una vez que esa pulverización está hecha correctamente se le genera al productor una validación que también queda en sus registros estos que ven acá es a modo de ejemplo no es una validación real pero puede hecha para este taller y cada usuario puede ver que ha referenciado su lote que máquina que productos que asesor etc y también esto puede estar abierto potencialmente si el municipio quiere abrir los registros al resto del día por lo cual como les decía esta aplicación está disponible solamente para los que trabajan en el municipio verde donde el municipio precarga todos los datos para que tengan acceso a distinta interfaz que corresponde y que puedan hacer un seguimiento real de qué es lo que está pasando en esos lotes para cerrar un poco a grandes rasgos las preguntas que nos hacen siempre de municipio verde ¿quién certifica? como les dije un enter certificador independiente la preside del municipio el certificado tiene una validez por tres años pero está sujeto a auditorías anuales ¿qué se certifica? las prácticas las prácticas productivas en las zonas periurbanas las prácticas sustentables y todos los procesos que define el municipio como alcance como les decía ¿qué tipo de producciones? lo dije al principio no excluye ningún tipo de producción cómo se inicia el proceso en la página tienen los contactos para poder contactarnos y empezar el proceso se adapta totalmente a las ordenanzas vigentes no queremos de alguna forma imponer ninguna regulación sino lo que se haga en los metros que se haga que se controle de forma eficiente y hay una potencialidad muy grande que ahora bueno justamente está en desarrollo de tener identificadas todas las colmenas que están en el periurbano para poder de alguna forma garantizar y dar previsión a ese tipo de producciones que también se está realizando de forma correcta y también son indicadores de que es lo que estamos haciendo en esas zonas que aporta la certificación transparencia evidenciar todos los registros un enfoque sistémico para gestionar los procesos y lograr eficiencia en cada uno y la mejora continua digamos uno va entrando en este círculo donde empieza a ver de qué forma puede ir ajustando algunas clavijas para que esa producción sea mejor en el tiempo y puede inclusive ir aumentando el alcance no necesariamente siendo todo el partido sino arrancando por algunas localidades y ampliando un poco el alcance de los años que siguen así que esto es un poco lo que les quería contar quedo abierto a las preguntas y muchísimas gracias por el tiempo muchas gracias a todos los disertantes Tomás Juan Manuel Luis y Federico por sus presentaciones ahora les voy a acercar algunas preguntas del auditorio a cada uno de ustedes bueno la primer pregunta para Pablo es las restricciones de monte maíz incluyó productos de síntesis biológica inclusive aquellos aprobados para producción orgánica por cenaza bueno buenos días ante todo bueno en realidad el artículo 3 de la ordenanza dice que está prohibido dentro de las zonas de resguardo ambiental cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario pero excepto los productos debidamente autorizados para la práctica de la agricultura orgánica que deberán contar con autorización de la Secretaría de Bromatología o Sanamiento Ambiental de la Municipalidad o la dependencia que corresponde o sea que los productos que están estrictamente como mostró antes Tomás en su presentación certificados para agricultura orgánica estarían permitidos para su uso y bueno obviamente que los estamos evaluando y considerando como herramienta para el manejo bueno Pablo y te acerco otra pregunta siguiendo con vos el mayor desafío de la problemática considerás que es a nivel técnico productivo o de interacción entre actores llámese gobierno ciudadano productor ¿cuál crees que son los pasos a seguir para lograrlo? bueno yo creo que sin ninguna duda lo principal es el acuerdo en lo social el acuerdo entre productores vecinos y autoridades porque las restricciones o prohibiciones o eventuales acuerdos surgen de esa interacción entonces yo creo que lo que primero hay que trabajar es en la erradicación del miedo en la correcta información y que los vecinos entiendan que existen formas de producir de manera sustentable y sin riesgo para para la salud ese creo que es el el principal camino y obviamente tratar de dejar de lado posturas extremas tanto de la parte productiva como de la parte de lo social de los vecinos o del ambientalismo yo creo que se tiene que ir por ese lado luego de los acuerdos obviamente que se empieza a discutir la parte productiva pero bueno como mencionaba en la presentación mía hay muy buenos resultados en el módulo de agricultura peritubana que está llevando adelante el INTA de Marco Juárez y creo que hay muchas herramientas y soluciones para para poder trabajar desde el consenso y desde el acuerdo bueno muchas gracias Pablo y paso a vos Federico el vedor de la zona de Aldado quien paga la verificación del mismo es particular estatal o de que índole es esa figura buenos días que tal en caso del cambio de Aldado el vedor es parte de la municipalidad del departamento de dermatología que es quien se hace cargo del costo de él la idea por ahí que tenemos como grupo es lograr que sea un asesor pitosanitario el que haga los controles como pasa en el caso de Colonia Italiana y Corral de Busto que son los otros dos municipios que forman parte de este grupo es la propuesta que le llevamos a la intendencia así que bueno esperamos efectivizarla próximamente muy bien bueno gracias ahora una general para todos creo yo ¿cuál es la principal limitante de control de las aplicaciones en las distintas localidades? no sé si quiere tomar alguno la palabra sí yo por ahí tomo la palabra Mariano la le tomás un poco en base al diálogo que tuvimos con muchos municipios y esta falta de control que hay creo que radica en la poca interacción que tenemos entre el sector público y privado hoy por ejemplo con la iniciativa que yo mostré de Municipio Verde lo que nosotros proponemos es que los profesionales de la zona y también como lo decía Federico recién trabajen en conjunto con el municipio pero muchas veces eso que a nosotros nos resulta simple decirlo no es tan fácil en la práctica no nos terminamos poniendo de acuerdo inclusive en cuanto quiere percibir ese profesional por un trabajo y no vemos el beneficio colectivo de poder trabajar en algo conjuntamente para seguir produciendo de forma sustentable entonces creo que y particularmente como opinión personal los municipios tienen que entender que el sector privado puede trabajar perfectamente en conjunto con el sector público y que es para el beneficio de todos y no tener miedo a ese tipo de interacción inclusive promoviendo que no haya más gasto público promoviendo que el sector privado sea el que tome las riendas del asunto coordinado obviamente por el sector público porque es algo de interés popular así que para mí esa es mi opinión y bueno es una apreciación totalmente personal pero quería dejarla expuesta bueno alguno quiere opinar algo más sobre esta consulta si no pasamos a la siguiente yo quería agregar simplemente que coincido con lo que dijo Tomás recién y es lo que yo mencionaba antes siempre el escollo más grande es el acuerdo entre la sociedad y los productores y las autoridades entonces yo creo que la clave para poder hacer realmente un acuerdo social y poder trabajar en forma de cuidar la salud y a su vez cuidar la producción también es esa es tratar de primero de ponernos de acuerdo los actores y después en base a eso hay un montón de medidas que han mencionado mis compañeros en las disertaciones que se pueden seguir adelante pero creo que esa es la clave y lo importante es el acuerdo que tiene que haber entre todas las partes y a veces lo más difícil de lograr y perdón dejame agregar Mariano y más a lo que dice Pablo los fundamentos técnicos y la experiencia que mostraron acá bueno tanto Pablo Juan Federico con base en el lote en las experiencias reales es fundamental para hacer esto recién hacían una pregunta de los productos de síntesis biológica si se podían usar o no y nos encontramos con que se pueden usar productos de síntesis biológica con una banda igual a un producto de síntesis química y eso realmente en términos técnicos no tiene ninguna ninguna validación ningún fundamento ¿no? digo si vamos a controlar controlemos todo con esto no estoy diciendo que haya que hacer un tipo de agricultura o no para nada pero sí hacer control sobre todo tipo de agricultura sino que pareciera que la lupa está puesta en ciertos en cierto tipo de producción es una cuestión ideológica ¿no? Mariano dale pasada la palabra Federico bueno nada para apoyar lo que decía Pablo y Tomás realmente nosotros como grupo estamos trabajando justamente en eso los productores hoy tienen ganas de que los controlen estamos pidiendo controles así que bueno es justamente digamos coordinar eso con los municipios y de hecho nosotros en las municipalidades tenemos pagamos un canon por las aplicaciones o sea que los productores se hacen cargo de este veedor realmente como estamos trabajando según la ley queremos que nos controlen y que eso se certifique digamos por decirlo de alguna manera así que bueno me parece interesante destacarlo bueno muy bien una más Mariano sumo el tema me parece que todos coincidimos en que estamos todos en pos de hacer las cosas bien y no hay problema que nos controlen y que quede registrado de manera de certificar esa seguridad para todos los actores no solo el sector productivo sino también el urbano que probablemente no conozca y no tiene por qué conocerlo cómo produce el sector rural dando esa garantía que estamos todos tranquilos y va a ser mucho más fácil para todos convivir muy bien muy bien pasamos a la siguiente y dirigida a vos Tomás consultan cómo estarán celado municipio verde quién se hace cargo de todos los actores intervinientes bueno municipio verde primero no es un paquetito cerrado que va y encaja igual en todos los municipios cada municipio tiene su problemática y la la virtud que tiene la herramienta es que se puede adaptar a las normativas y al funcionamiento de cada localidad si hay una parte fundamental que es una auditoría anual que tiene el municipio por parte de IRAM que esa auditoría anual entendemos que la tiene que pagar el municipio porque es el municipio el que está siendo certificado y después el costo de verificación por parte de los productores perdón por parte de los asesores eso es algo que hay que ponerse de acuerdo en cada localidad hay localidades donde se paga mitad y mitad el municipio pone la mitad el otro pone la mitad el productor hay lugares donde lo hace solamente lo paga el productor así que te diría que no hay una fórmula exacta y lo que se trata de construir es una mesa de diálogo en esa mesa de diálogo alguien tiene que ceder o no pongamos en esa palabra pero tratar de contribuir a que se haga el proyecto de forma correcta y en ese camino ponerse de acuerdo en cuánto quieren cobrar cuánto es lo justo para cada una de las partes y empezar a andar ese camino pero no hay no hay una tablita digamos muy bien les agrego una pregunta tanto para Pablo Juan y Federico en sus tres posiciones hicieron hincapié en producción de cultivos anuales para esta problemática están pensando en la forestación en algún tipo de otro cultivo que no sea de grano precisamente llámese madera o frutos secos bueno en el caso de la zona nuestra estamos comenzando con la producción de cultivos anuales cultivos extensivos porque el alto índice de productividad que tienen los suelos de nuestra zona eso sumado a la provisión de agua que tenemos con las napas cercanas estamos hoy trabajando más en la producción de cultivos extensivos y el uso de cultivos de cobertura un poco con el lema de siempre vivo siempre verde tratar de permanentemente tener el lote ocupado y hacer ese aprovechamiento del agua lo que no quita que se puedan probar otras alternativas por ejemplo acá también se había evaluado la posibilidad del uso de pasturas perennes para la producción de rollo el abastecimiento para establecimientos ganaderos y bueno también se podría evaluar algún otro tipo de alternativa a través de horticultura así que siempre van a estar abiertas las posibilidades para producir el problema acá es nosotros por ejemplo en Montemay tenemos casi más de 500 600 hectáreas aproximadamente que han quedado afectados por la ordenanza y no pueden estar sin producir por lo tanto cualquier alternativa que nos ayude a poner eso en producción va a ser válida bueno Juan o Federico si yo un comentario particularmente lo que es la actividad llamémosle forestal no fue descartada pero todavía no está dentro de las opciones distintas por un par de circunstancias que por ejemplo la ciudad tiene graves problemas con lo que son todo el tema de pájaros y demás que anidan dentro de la ciudad y rodear la ciudad justamente con los campos linderos de tal vez plantaciones forestales los especialistas nos dijeron como que fomentarían el problema que está hoy por hoy teniendo la ciudad desde ese punto de vista y a su vez no es una actividad que en la zona está instaurada distinto podría ser alguna zona forestal maderera ya un poco más importante si se consideran otras producciones como puede ser la hortícola o ya producciones diferentes desde el punto de vista de hidroponía granjas y huertas un poco más chicas a escala que se están empezando a realizar en alguna en algunos otros bueno si nosotros como en el caso de Pablo si tenemos mayoría de cultivos anuales tenemos uno de los miembros del grupo que además de cultivos anuales tiene una plantación de nuez de can como digamos como otra producción alternativa y si lo que estamos planteando desde el grupo es la incorporación de cortinas forestales en los periurbanos de las tres localidades así que bueno esa es una línea de trabajo en cuanto a la forestación bueno muchísimas gracias Tomás Juan Manuel Pablo y Federico a toda la audiencia y nos volvemos a ver en alguna otra charla muchas gracias gracias